Venga Ven a gozar Dime que te gusta mami Eso que te gusta bien sabroso Dime que te gusta mami Eso que te gusta bien sabroso Dime que te gusta nena Dime que te gusta mami Eso que tú estás gozando Yo quiero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Oye Suavecito ¡Vaya chispa! ¡Ahora el sabor! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Venga, venga! ¡Y otra vez! ¡Ahora! Dime qué te gusta, mami Eso que te gusta, bien sabroso Dime qué te gusta, mami Eso que te gusta, bien sabroso Dime qué te gusta, nena Dime qué te gusta, mami Eso que tú estás gozando Yo quiero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Llegó el sabor Eso El sabor, el sabor, el sabor Eso El sabor, el sabor rico Dime que te gusta mami Eso que te gusta bien sabros Dime que te gusta mami Eso que te gusta bien sabros Dime que te gusta nena Dime que te gusta mami Eso que tú estás gozando Yo quiero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo El sabor otra vez Eh, eh, eh Eh, eh Desde los estudios Chispa Récord Ánimo Con el buen amigo Luis Naranjo De Criavisión Eso El sabor de sabato Que tenía que llegar, hermano Ahí vamos Dime que te gusta, mami Eso que te gusta, bien sabor Dime que te gusta, mami Eso que te gusta, bien sabor Dime que te gusta, nena Dime que te gusta, mami Eso que tú estás gozando Yo quiero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo Camarón, caramelo, caramelo, camarón Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo Y se va, y se va, se lo promete regresar, con chispa Ven a bailar, ven a bailar, ven a gozar Eso, vaya, venga, su, su, su Y suena, sabroso, su Venga Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Este ritmo se baila así, este ritmo se baila así Pa' la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¿Cómo dice? Ven a bailar, venga Ven a gozar Ven a bailar, ven a gozar Dice, dame chocolate y te doy pom pom 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 Dice Hey Ahora Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Y este ritmo se baila así, y este ritmo se baila así Pa' la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¿Cómo dice? Ven a bailar Hey Ven a gozar Ven a bailar Ven a gozar Y dice Dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy pom pom Eso Un besito Venga Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Y este ritmo se baila así, y este ritmo se baila así Pa' la derecha, a la izquierda, pa' la derecha y a la izquierda ¿Cómo dice? Ven a bailar Hey Ven a gozar Ven a bailar Y dice Dame chocolate y te doy pom 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 Dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy pom pom El sabor de la guitarra Rico, rico Eso Sube, sube, sube Y otra vez Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Todas las mujeres se baten el chocolate, con un nuevo ritmo, bate que bate Y este ritmo se baila así, y este ritmo se baila así A la derecha, a la izquierda, a la derecha, a la izquierda ¿Cómo dice? Ven a bailar Ven a gozar Venga Ven a bailar Ven a gozar Y dice Dame chocolate y te doy pom 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 Dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy pom pom ¿Cómo dice? Y otra vez el sabor, venga Dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy pom pom Dame chocolate y te doy pom pom Y se va el chocolate Pero promete regresar Con un chillo Y las tardes son vicales Venga Venga Dame chocolate y te doy pom pom 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 Dame chocolate y te doy 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 pom Y el negrito de la salsa, él te pone calientito Ay, ay, aprestadito, ay, ay, que suavecito Ay, ay, aprestadito, ¿cómo dice? Con el negrito de la salsa, con el negrito de la salsa Con el negrito de la salsa, venga, su Yo vengo trayendo bombas, para que quiera lanzar Ese ritmo sabrosito, que es si te pone a chutar ¿Cómo dice? Ay, ay, aprestadito, ay, ay, que suavecito Ay, ay, aprestadito, ay, ay, que suavecito ¿Cómo dice? Con ese negro de la salsa, con ese negro de la salsa Con ese negro de la salsa ¿Cómo dice? Con el negrito de la salsa, él te pone calientito Con su rumbo en su horacha Ay, ay, aprestadito, ay, ay, que suavecito Ay, ay, aprestadito, ¿cómo dice? Con ese negro de la salsa, con ese negro de la salsa ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Con ese negro de la salsa, con ese negro de la salsa Con ese negro de la salsa, con ese negro de la salsa Se pone calientito con su jugo y su horacha Ay, ay, aprestadito, ay, ay, que suavecito Ay, ay, aprestadito, ¿cómo dice? Con ese negro de la salsa 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 Vaya, el negrito ¿Cómo dice? Recordando, dice Acuyuyuyen Acuyuyen 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 Sabroso, sabroso De los estudios De los estudios Chimpas Rekord Ánimo Con el amigo Luis Naranjo De Creabilición Ánimo Ánimo ¡Ey! Yo me encontré en tus bombas Para el que quieran andar Ese ritmo sabrosito Que ese te pueda tomar ¿Cómo dice? ¡Ay, ay! Aprestadito ¡Ay, ay! Mi jovencito ¡Ay, ay! Aprestadito ¿Cómo dice? Con el negrito de la salsa 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 ¡Vaya! Con el negrito de la salsa Allá por los amigos del barrio de las flores ¡Ánimo! La calle Ricardo Flores Con el vagón ¡Ánimo! Allá por la familia Córdoba En Comarcalco Familia Jiménez Chichicapa ¡Ánimo! De la sangre de la salsa ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Aprestadito! ¡Ay, ay! ¡Aprestadito! ¡Mi jovencito! ¡Ay, ay! ¡Aprestadito! Con ese negro de la salsa, con ese negro de la salsa Con ese negro de la salsa, con ese negro de la salsa Con ese negro de la salsa ¡Ánimo! Venga, venga Hacemos una vez Un pacto sagrado que hace pa' firmamos Y lo juramos nunca de su vez Que tú eras para mí Que yo era para ti No son para las buenas No son para las malas Por siempre hasta el fin Así se te olvidó Más tanto aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de tu manantial Por eso es que me voy Y no me da permuencia Que no das cariño Que no das cariño Que una vez te digo Compe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Decimos una vez Un pacto sagrado que hace pa' firmamos Y lo juramos nunca de su vez Que tú eras para mí Que yo era para ti No son para las buenas No son para las malas Por si es más al fin Antes se te olvidó Más tanto aquel amor Tan dulce como miel Tan puro como el agua de tu manantial Por eso es que me voy Por eso es que me voy Y no me da dolor Que se sacó tu amor Es dueño del cariño Que una vez te digo Eso Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Y venga Rico, rico Tojó el perillillo Venga Vale Ahora Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí El sabor Vaya Gillo Allá por el amigo Luis Naranjo Ánimo venga De Creadición Vaya Golpe con golpe yo pago Y dice Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Golpe con golpe yo pago Besos con besos devuelvo Esa es la ley del amor Que yo aprendí, que yo aprendí Carmen Se me perdió la cadenita Con el grito de Nazareno Carmen Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen Que tú me regalaste Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Carmen Y el reno de tus cabellos Carmen Y el reno de tus cabellos Venga Y el reno de tus cabellos Carmen Carmen Mi morenita consentita Tú eres parte de mi vida Carmen Aquí ya nazareno Carmen Aquí ya nazareno Aquí ya nazareno Carmen Carmen Pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Carmen Y el reno de tus cabellos Carmen Y el reno de tus cabellos Y el reno de tus cabellos Carmen Aquí ya nazareno Carmen Mi morenita consentita Tú eres parte de mi vida Carmen Aquí ya nazareno Carmen Aquí ya nazareno Aquí ya nazareno Carmen Aquí ya nazareno Venga Mi negra Mi negra Van a bailar La cumbia Pa' vedere Baile música Preciando cuatro velas Baila Bailala 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 Carmen, pero me queda tu retrato El listo pañuelito blanco, Carmen Y el resuelto de tus cabellos, Carmen Y el resuelto de tus cabellos Y el resuelto de tus cabellos, Carmen Aquí ya nazareno, vaya Aquí ya nazareno, recuérdalo Las alas tropicales En Chispa Record, ánimo Allá para el buen Pepín Ánimo, en los controles Ánimo, ánimo, Pepe Rico Carmen, pero me queda tu retrato El listo pañuelito blanco, Carmen Y el resuelto de tus cabellos, Carmen Y el resuelto de tus cabellos Y el resuelto de tus cabellos, Carmen Aquí ya nazareno ¡Venga! Aquí ya nazareno Aquí ya nazareno Y se va Y se va ¡E, e, e, e! ¡Eso! ¡Rampan! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Sú! ¡Sú! ¡Rico y sabroso! ¡Venga! ¡Súbe, sube, sube! ¡Dice! Dice Pobrecita, mi tortuga Ya no puede caminar Se a la cima de una pata Ya no puede ni bailar Pobrecita, mi tortuga Ya no puede caminar Se a la cima de una pata Ya no puede ni bailar Sin embargo, baila así ¡Venga! Saca la cabecita Vente la cabecita Saca la cabecita Vente la cabecita Saca la cabecita Vente la cabecita ¡Venga, venga! ¡Ey! ¡Sabe, sabe! ¡Venga! ¡Venga! Pobrecita, mi tortuga Ya no puede caminar Se a la cima de una pata Ya no puede ni bailar Pobrecita, mi tortuga Ya no puede caminar Se a la cima de una pata Ya no puede ni bailar Sin embargo, baila así Dice, saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita ¡Oye! ¡Venga, venga! Y dice, pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Si a la cima de una pata ya no puede ni bailar Pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Si a la cima de una pata ya no puede ni bailar Sin embargo, baila así ¡Sú! Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita ¡Con sabor! ¡Venga! ¡Rico, rico! ¡Venga! Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita ¡Venga, venga! Pobrecita, mi tortuga ya no puede caminar Si a la cima de una pata ya no puede ni bailar Pobrecita, mi tortuga ya no puede ni bailar Si a la cima de una pata ya no puede ni gozar Sin embargo, baila así ¡Venga! Y dice Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita Saca la cabecita, vete la cabecita Allá saludos para el amigo Luis Navarro, de Crea Visión. Vamos a seguir esa página, hermanos, porque es tu mejor opción. ¡Vaya! ¡Ánimo! ¡Rico, rico, rico, rico! ¡Que ya para Chillo Chispa! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Venga! ¡Y se va! ¡Y se va! Saca la cabecita, mete la cabecita, saca la cabecita, mete la cabecita, ¡y se va! ¡Y se! ¡Pam, pam, pam, pam! ¡Ánimo! ¡Venga! ¡Y se! ¡Tamarindo! ¡Tamarindo pa' las mujeres que guardan todos los sentimientos! ¡Tamarindo! Si mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres, voy a su cama y luego me rindo. ¡Tamarindo! Uno, dos, y tres Uno, dos, y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres Uno, dos y tres ¡Venga! ¡Hey! ¡Vuelve! Tamarindo Tamarindo para las mujeres que guardan todos sus sentimientos Tamarindo Mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres Voy a su cama y luego no rindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 ¡Venga! ¡Vuelve! Tamarindo Tamarindo para las mujeres que guardan todos sus sentimientos Tamarindo Si mi mujer me pide uno, me pide dos, me pide tres Voy a su cama y luego no rindo Tamarindo ¡Venga! Uno, dos y tres 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 Una, dos y tres ¡Vuelve! Uno, dos y tres Un, dos y tres 1, 2 y 3 1, 2 y 3 ¡El sabor! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Cinco! ¡Fuárez! ¡Y esto es para ti! ¡Y esto es para ti! ¡Venga! ¡Venga!